Capitulo 11 Defensores de la Libertad Otro grupo de hostiles se agrega cerca de la puerta principal. ¿Y el barco todavía no está listo? No se preocupa. La crew necesita más tiempo. ¿Cómo es el Mr. Lincoln? Él es todavía inconsciente. ¿Que se puede hacer? ¡Mierda! ¡No es tan fácil acabar con él! ¡Oh, quizás necesitamos elegir un nuevo liderazgo! ¿Pero qué es el Lion? Su corredad nos verá a través de esto. ¿Yo? ¡Mierda! Caliphia es la mejor opción. No yo. Soy un guerrero. ¿Tengo que ser quien lo diga? Henry es el hombre para el trabajo. Es obvio. ¡Hey! ¿No lo voy a decir en esto? ¿Es el mejor sustituto, joven héroe? Él ganó la mejor opción. La única opción es la única. ¡Vamos ahora, Henry! ¡Eres genial! Los enemigos están tratando de romper los enemigos. ¿Los ordenes, Capitán? Bien. ¡Varán después de la libertad! ¡Hazla de longe de nuestro barco! ¡Sí, señor! Y... No le haya una fuente. He ¡El arco en lo que vamos a volver! ¡Pero que lo largo del fuego se llegue! ¡Han omitido! ¡Suscríbete al niño, HECUTIZO, HECUTIZO! ¡Pero que pasa la belleza! ¡Pero que después que se vuelve a volver a volver a volver! ¡Pero que pasa! ¡Pero que cuando te quedes de nuevo comemos, el contrario de que hablo, el enemigo puede que te pierda! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos para luego de que un enemigo es muy. Creo que se ha cometido un pentadon, ¡questo es lo que pasa con tu enemigo! ¡Mira! ¡Una que la gente si le ha cometido! ¡Esta es una lima! ¡Una que si sepas este mero es un enemigo! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¿Fox? ¿En serio? ¡Uy, perdón! ¡Vulpina! ¡Eso! ¡Vulpina! ¡Ja! Hmm... 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 Vale, pero... Creo que... Sí. Y ahora... Podría servir. Un momento... A ver... Eh... Vale, mejor un momento... ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Leches! ¡Escopeta! Esto ya me gusta más. Y ahora... ¡Esto! ¡El planta bombas! ¡O tal vez... No! Creo que así estará bien. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¿Vamos allá! ¡Qué cosa! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! ¡No! ¡Que el grandullón puede hacer boom! ¡Esto es un mal chiste! No dejes que el enemigo llegue la libertad. ¿Está listo para que? ¿Que de ustedes? ¡Está listo! ¡Espotado! ...Posit其. …Si. ¡Que no lo he defendido! ¡ investigación! ¡Que puede наход Run. ¡Que agreguen! ¡Así que por eso quiero nghĩ es un than me Arnold. ¡El monstruo de ahí! ¡Estoy encontrada! ¡No me voy a esconder! ¡Estoy encontrada! ¡Que te he encontrado! ¡Fuerte que te has encontrado! ¡Hola, hermoso! ¿Es alguien en tu escena? ¡Esto es un Zaska pero en toda tu jeta! ¡Esp! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ay, muchas gracias! ¡They're under me! ¡I've got eyes on one! ¡Señor! ¡My enemy! ¡Me found сп. ¡Has suerte, bueno! ¡¡¡¡¡¡ care!' ¡¡ paling raicida! ¡Has mantenido esto! ¡Esto no tengo problemas! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta, compañero! ¡Ah! ¡No me digas que ahí abajo también hay gusanos, hay gusanos allá abajo! ¡Vale, un buen motivo para no ir allá abajo ni de coña! ¡Ah! AHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Estoy bien! ¡Sinco! ¡En el frente de otro admirador! Deftly done, if I may say so myself. Is someone keeping score? Look at it. It is hideous. There's one. ¡No se sien, we can go! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Que mal va esto! ¡Veo que estás ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo una idea. ¿Veis esa caja en su doma? ¡Targeta con toda la fuerza de fuego que puedes usar! Si lo agarramos muy bien, quizás podremos bajar esa caja. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está muy fuerte! ¡Tienes que encontrar un camino para bajarlo! Tengo que esperar a que mi ropa se refiere. ¿Quién de ustedes va a morir primero? ¡Déjalo a mí! Más de nosotros... ¡Aaah! ¡Ya no! Ahora te lo hago. ¡El enemigo se debe dan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Mira a esto! ¡Es irreversible! ¡Mira a la izquierda! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Type! ¡Type, you tear them open! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Aquí de enemigos! ¡Aquí de enemigos! ¡Ven que estás ahí! ¡Un otro lado! ¡Aquí de enemigos! ¡Aquí de enemigos! ¡Aquí de enemigos! y... ¡Aquí de enemigos! ¡Aquí de enemigos! ¡Se acelera azδera! ¡Aquí de enemigos! ¡Aquí de enemigos! ¡Que情 ville! ¡Aquí! ¡Lo has hecho! ¡Es una misión completa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! La ingeniería reporta que el drilo de Abe no es operacional. ¿Qué? Sin el drilo, no tenemos la manera de llegar al aire a la base del enemigo. El drilo nunca fue completado. Tenemos que terminarlo. ¿Qué haría Lincoln? Necesitamos un barco seguro para preparar. Y no olvides la mayor pregunta. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Qué piensas Henry? ¿Alguna idea? Pienso... 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 ¡Aliens! ¡Aquí dentro! 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 ¡No lo voy a hacer! ¿Dónde? ¿Dónde? Al único lugar que has dejado para ti. ¡Oz! ¡Suscríbete!